Es 100% oficial, llegan nuevos increíbles eventos a Free Fire Pero espera, si no tienes diamantes Pues yo te tengo la solución Y es que en la descripción tendrás el link a esta página En la que tendríamos diamantes completamente gratis Gemas de Clash Royale, Rubux Gemas de Clash of Clans completamente gratis Únicamente siguiendo los pasos Y además de que tendríamos el apartado de cine Con series, películas y todo este tipo de cosas completamente gratis Además de que con el tiempo se van a agregar muchas más Visita esta página, los links están en la descripción ¡Hey muy buenas gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video Y el día de hoy que tenemos lo que viene siendo Información del evento de Criminal Verde, la tienda misteriosa M187, La Suerte, Barbal Viejo, bueno todo este tipo de cosas Que se supone que deberían estar llegando en estos días Y Garena no los anuncia en la agenda semanal Ok gente, les voy a hablar al respecto De todo lo que viene siendo estas cosas Que la verdad son una información muy buena y muy importante Entonces gente, si quieren saber ¿Cómo van a ser todos estos datos que van a estar llegando? ¿Cómo van a estar llegando? ¿Y cuándo van a estar llegando? Lo único que tienen que hacer Es quedarse Espera, ¿Cómo que el 79.3% de las personas Que están viendo este video no están suscritas? ¿What? Si estás viendo este video y no te has suscrito Por favor suscríbete y activa la campanita Para que no te pierdas ninguno de mis videos ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Y por favor gente, les voy a hablar De lo que vendría siendo la cuestión de estos eventos Ok, como pueden observar Esta vendría siendo gente la agenda semanal del día de hoy 3 de mayo de 2022 Como pueden observar No está ni el criminal verde Ni la tienda misteriosa Ni la M1887 de la suerte Y tampoco está obviamente la barba del viejo Únicamente tenemos como evento Pues el este de deseo luchador Y lo que vendría siendo la nueva incubadora De resto no hay nada más O sea, prácticamente solo son dos eventos Y ya está Y pues bueno, ¿Qué pasó entonces con lo que sería Pues el criminal verde? ¿Qué pasó con la tienda misteriosa? Y ya les voy a decir ¿Qué pasó con esto? ¿Qué va a pasar? ¿Si va a llegar o no? Ya les voy a contar, ¿ok? Y por favor gente Vamos a comenzar primero que nada Hablando de lo que vendría siendo Pues la tienda misteriosa Como saben La tienda misteriosa Ya se había filtrado Que iba a estar llegando Durante esta semana Al juego Como pueden observar pues Para todas las regiones Estuvo llegando a tienda misteriosa Y aquí pueden observar Lo que vendría siendo la fecha En la que suponen Que voy a haber llegado Del 3 al 9 de mayo Ok, sin embargo Como ustedes saben pues Las fechas para nuestra región Varían un poco Sin embargo La variación No son de muchos días Además La última vez que Garena Trajo pues Tienda misteriosa Fue hace exactamente Hace dos meses A comienzos del mes de marzo Y Garena Como saben Pues siempre saca Tienda misteriosa Cada dos meses Por lo tanto Aproximamente en estos días Debía haber sacado En la tienda misteriosa Sin embargo pues En la agenda semanal No lo vemos Por ningún lado No está el anuncio También ya se había filtrado Lo que vendría siendo pues Tanto la interfaz Como las skins De esa misma tienda misteriosa Sin embargo pues Yo les voy a decir Un poco tal vez Que fue lo que pasó Con esta cuestión De la tienda misteriosa Ok gente Y es que bueno Efectivamente Garena no lo anunció En esta agenda semanal Eso no quiere decir Que no vaya a estar llegando Ok Que Garena no lo anuncie En la agenda semanal No significa Que no vaya a estar llegando Ya ha pasado muchas veces Y en algunas ocasiones Que Garena no anuncia La agenda Perdón No anuncia la tienda misteriosa En la agenda semanal Sin embargo Termina llegando La tienda misteriosa Con las skins Que se han filtrado Para otras regiones Pero Sin anunciarlo Sino que de manera sorpresa Ok Les voy a mostrar un ejemplo Aquí tendríamos Un video de Neromero Que fue el 26 de agosto 2021 El que efectivamente Llegó a una tienda misteriosa Sorpresa Completamente por sorpresa Que pues bueno Yo ya les había avisado Unos días antes Que esa tienda misteriosa Que llegó por sorpresa Y va a estar llegando Sin embargo En esa época Garena pues obviamente No lo anunció En la agenda semanal Garena en esos momentos En la agenda semanal No dijo nada De tienda misteriosa Ni mucho menos nada Respecto a esas skins Sin embargo Estuvo llegando por sorpresa El día 26 de agosto Muy posiblemente Vaya a pasar lo mismo Con esa tienda misteriosa Aquí Posiblemente En esa semana O en la siguiente Garena la vaya a estar Trayendo por sorpresa Y ustedes obviamente Van a tener que estar pendientes Lo que entra haciendo Pues el juego Ok como saben Igualmente gente La mayoría de tiendas misteriosas Llegan entre el día viernes Y el día sábado Por lo tanto Pues en este viernes Y este sábado Esta semana Tienen que estar pendientes A ver si de pronto Garena la trae Esa tienda misteriosa Por sorpresa Igualmente gente Obviamente en caso De que llegue la tienda misteriosa Y bueno Muy posiblemente También en los próximos días Pues pasaría lo mismo Con lo que tendría siendo Pues la skin de M18 Esa skin de M18 Si la tienen que mencionar Obviamente En la agenda semanal Y pues posiblemente La vayan a mencionar En la agenda semanal De la siguiente semana Pero bueno Ahí la pueden observar La skin con atributos Que tiene dos de velocidad de disparo Uno de velocidad de recargue Y le quitan uno de precisión Y que la verdad Está bastante buena Y que lo más probable Es que llegue en el evento De tiro al blanco Con el nombre de M187 de la suerte Ok Eso gente Vendría siendo por la parte De lo que sería La tienda misteriosa Y la skin de la M18 De lo que vendría siendo La cuestión del criminal verde Y la barba del viejo Pues bueno La barba del viejo Como saben Supone que iría a estar llegando En el próximo evento De torre del rey Que salga En el último Garena nos lo trajo Precisamente por sacar La skin de M10 Por lo tanto En el siguiente Se dice que podría estar llegando Ok Entonces La próxima vez Que tengamos un evento De torre del rey Posiblemente La barba del viejo Va a estar ahí Sin embargo gente La cuestión del criminal verde Es un poco más compleja Ok Un poco Bastante más compleja Y es que como saben Desde Si no estoy mal Es como desde Finales de marzo O comienzos de abril Se viene filtrando Que el criminal verde Va a estar llegando Y efectivamente Va a estar llegando Porque como saben Se lo regalaron A los influencers Y cada vez Que regalan algo A los influencers Garena pues Lo trae a los demás jugadores También Por evento de diamantes Entonces Va a estar llegando Si o si Sin embargo La cuestión está en la fecha Porque bueno Hace poco Garena no lo trajo Precisamente porque Estaban en la cuestión Del evento De la lucha libre Y ahorita Garena No lo trajo Pero precisamente Porque no se le dio la gana Garena en este momento Y en esta agenda La puede haber traído Perfectamente Sin embargo pues Como sabemos Garena últimamente Anda Como tomando decisiones Muy malas O sea Saca eventos muy culeros O a veces ni saca eventos Entonces la cuestión Estaría en esperar A ver cuando Garena se le dé la gana De sacar el criminal verde O también pues Podríamos esperar Ya sea A la free fire war series Durante el evento De la free fire war series A que termine La free fire war series O otra cosa Que alguien me dijo En uno de los comentarios Uno de mis suscriptores Me dijo en los comentarios Es que posiblemente El criminal verde Garena Lo traería En el evento De aniversario Y la verdad A mi Me cobra muchísimo sentido No se ustedes Pero el evento aniversario Va a estar muy pronto El 28 de junio Se va a celebrar El aniversario Que no se Garena Porque corre la fecha Se supone que siempre Celebra en agosto Sin embargo En este año Se va a celebrar En junio No me pregunten Por qué La verdad No se cual sea el motivo Ya es cuestión De decisión de Garena Sin embargo Mucha gente Me está diciendo Que posiblemente En el quinto aniversario Estaría llegando El criminal verde Y la verdad A mi se me hace Con muchísimo sentido Tal vez La llegada El criminal verde Sería tipo Un Tipo Un Pre aniversario Si me entienden Como Para meterle hype Al aniversario Después Muy seguramente Cuando Garena Empiece A anunciar Lo que sería Pues la cuestión Del próximo aniversario Que sería A partir de la próxima Actualización Que sale A finales de mayo Garena Posiblemente Empiece ahí A anunciarlo Del criminal verde Y posiblemente Esto del criminal verde Sea una de las skins Principales De todo el aniversario Y uno de los emblemas Más importantes Que sería Pues Lo del aniversario Y el regreso Del criminal Y bueno Todo esto Ok gente Entonces Yo creo que posiblemente Si vaya a estar llegando En el aniversario Tal vez por eso Garena Regaló el criminal verde Hace poco Para meterle hype Y pues a mi me cobra Bastante sentido No se ustedes Que opinan En los comentarios Díganme obviamente Que piensan al respecto Y nos vemos en un próximo video Mención y aparición Orifica para Jefferson Leonardo Cesar Puga Mayro Liubetti Giovanni Gasca Harold Licona Arber Eric Dueñas Y Moisés Colque Muchas gracias Por hacerse miembros Y bueno gente Seguimos en el video Espero les haya gustado Y que lo gustó Pues me gusta Suscribirse Acta la campanita En el Facebook En Buya En Instagram Gente Recuerden que Te doy un canal De un canal de Tiktok Y creo que sus videos Si piensan al semanal Además de click to En Twitch Y nos vemos en un próximo video Chao Chau 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 Chau